Vale, vamos a continuar Vamos a continuar Donde... Donde la hayamos dejado desde que se estropeó el PC Está el día un poco oscuro, así que he encendido una lucecita que tengo aquí Vamos a seguir con Rose Que es la furry que todo el mundo se folla Y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo ahora tocaba una de las peores pantallas de Rose Es la que más odio de todo el juego Esta es la que más odio de todo el juego Tienes 5 minutos para conseguir las esmeraldas Y están donde le da la gana Vale, no está por ahí O sea que está por atrás Está por aquí ¿Dónde coño está esta esmeralda, tío? No Está muy bien ¿Dónde está? ¡Eh! Está por aquí ¡Uuuh! ¡Hostia, qué buena, ¿no? La primera esmeralda, la primera No me lo creo No me lo creo ni yo Tío, no me lo creo Vale, a ver las siguientes, ¿eh? Que me las veo venir Va a caer, ¿no? Vale O sea, está por aquí ¿Por aquí? ¿Pero dónde? No a ver las cositas No hay tiempo en el marco No hay tiempo en el marco No hay tiempo en el marco Cállate, manro Vale, está aquí ¿Dónde? Pégale al muro Y escapa en el centro ¿Veis yo aquí? No sé cómo hacerlo ¿Eh? ¿Cómo lo ha hecho? Yo voy intentando hacer... Toda mi vida intentando hacer eso Toda mi vida intentando hacer eso Toda mi vida intentando hacer eso Y lo hago a la primera A la primera ¡Madefucking primera! ¡Primera! Pues este capítulo va a saco Esto no lo recuerdo Que normalmente sabéis que no se lo recuerdo Ah, por cierto ¿Veis que hay de Luna 8? Ya sabéis por qué Porque tuve que renunciar el ordenador Vamos Primer jefe Aquí debería de poder darle Si me subo a la pared Si hacía eso Es que sabía yo que si hacía esto Podía darle Cabrón, cabrón No llevo Mierda Me hace gracia como hace ¿Quién? ¿Verdad? No, hijo de puta Necesito una gema Bueno Un rim, perdón Perdón, perdón Un rim Ahora no le puedo dar Mierda 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 Para quien va molazo Salto más que él Perfecto Le quedan como dos golpes Cabrón No Es que si le doy Creo que si le doy En lo que es Las hélices No cuentan ¿Veis? Ah Puta Muy golpe más Creo Un golpecito más Volaría un golpecito más Perfecto Perfecto Estoy muy volado Estoy muy volado Estoy Estoy a saco Tío Estoy a saco Como macho Y hoy Nadie me gana Porque estoy a saco Vale Después de esto Tengo que mirar Si lo he puesto a grabar Vale Ah Se quedó atrapada Como que una vez Has conseguido tres Potaina Ha recordado una cosa No puede dejar A una dama atrás Pobre Rose La única La única Furro Que todo el mundo Ama Morirá A no ser De que yo vaya Al rescate Aquí no hay que pulsar Ningún botón Porque si no te caes Que me acuerdo De esta pantalla Sale disparado Para donde le da la gana Esta pantalla Es muy Es muy Es muy Es porque siempre Las pantallas De bosque Me encantaban Pero eran jodidas Eran Muy jodidas Todas Todas Eran jodidas No se libraba Es que ni una Es que ni una Se libra Oh Una vida No No he cogido Ni un ring Tío Soy penoso Esta para coger rings Vale Gracias Yo tengo una pregunta Si a Shadow Le quitas los patines Ya no Ya no corre tan rápido ¿No? Porque corre por los patines Shadow ¿No? O sea Quitando el hecho De que De que Shadow Igual No, no, no No quiero dar a eso Porque sé lo que voy a Sé lo que va a pasar Ah no Vale Pensé que podía llegar Es eso Si le quitas los patines A Shadow 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 Ya no puede correr Tan rápido ¿No? ¿Cómo va? O Shadow Puede correr Todo lo rápido Que le dé la gana Siempre O una pregunta O los patines Son sus pies Buena pregunta Es esa ¿Los patines De Shadow Son sus pies? Siempre me lo he preguntado Siempre me lo he preguntado La verdad Soy invencible Nadie me puede Vamos para allá No Habéis visto Lo que decía Os lo decía Os lo dije O no os lo dije Os lo dije O no os lo dije Que las pantallas Estas son putas O sea No me puedo creer Que se haya tropezado Ahí Y me haya matado Por un arbusto Tío Os lo dije O no os lo dije Vale A ver Ah mira No 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 Aquí abajo Porque era por aquí Para acá Aquí está Para conseguir esto Ahora ya puedo Coger los rings Igual que Sonic Hacía ¿No? Igual que hacía Sonic Pues esto Ahora No sé Ya los temo ¿No? Entonces puedo tirar para adelante Creo No sé si lo tengo Me han quitado dos vidas Dos vidas Por el fallo Por el fallo de De choque de obstáculos O sea No muerto de milagro O sea Ahí sí que el juego Ha sido muy generoso Conmigo Demasiado generoso Ha sido el juego Ahí Porque vamos Podría haberme matado Y ¡Mira a Bid! ¡Mira el gato Retraca chaval! El gato Retraca Estaba ahí tío Puto Bid Que Bid lo pasa Vale No hace falta que haga cortes En este capítulo ¿No? Por ahora Porque lo estoy haciendo bien O sea Vamos Me matan ¿No? Pero Una E seguro Una D Eso ya ha sido Para tocarme los huevos Real Pero bueno O sea Vamos nueve Son diecisiete episodios Por buenos y malos Creo Ahora peleamos con Sonic ¿No? Porque ahí nos encontramos ¿Cómo hemos pasado? Me hacía gracia cuando me decía Cuando decía la gente Sonic en la película Los brazos son azules Ya no me gusta tampoco De genial ¿Cómo será Sado? Tendrá que hacerle aquí El pelo pelo en el pecho blanco ¿No? Pelo en el pecho blanco Me da Me da Como media hora me mata Me ha dado ¿Eh? Dios No Puta Dios El cambio de cámara El cambio de cámara O sea Cuando voy Cuando voy a enfrentar por él Y se me queda atrás El personaje tira Y adelante Dios Vigge está por aquí Creo que está aquí abajo Está ahí creo Creo que está aquí Aquí abajo está Si se acerca Sonic Podría moverle Sonic ¿Te acercas? ¿Vienes amigo? Mira ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo veis? Ja 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 El puto Beast Estaba ahogando ahí Estaba Quiero respirar Me muero Me pregunto ¿Estará buscando a Froggy? Eggman Boom Shadow 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 ¿Qué ha estado? Hoy vamos a chitar Yo te conmabe Que�� En cuanto ¿Qué tal? Exacto E Que justo ha venido Lo que no sé Es que Como ha entrado Tan rápido Y aquí es cuando yo dije Toda la gente que habrá muerto Seguratas, guardias Médicos Claro, porque eso es una isla Bueno, científicos Todos los que habrán muerto ahí Mira que es fea la niña Es como si le hubieran pegado una hostia En plenos ojos y se le hubieran metido La cara dentro, chaval ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si vas a ir a la estrella de la estrella, podrás encontrarlo. María. ¿Qué? ¿Dónde estás? De verdad, fue muy importante. ¿No es verdad que te ayudara a ayudarte? Pero, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Tío, ¿no os dais cuenta de que se mueven un poco raro en este juego? Se mueven como muy raros, ¿no? Los personajes en este juego, tío ¿Qué demonios? ¿Me está mandando? Tío, de verdad, soy yo, pero... No está traducido Pero prácticamente está diciendo Y es un doctor que va a dominar el mundo entero No os perdáis la ceremonia de lo que va a hacer, vamos, que es el disparo ¿Veis? Si yo soy japonés, tío A ver, igual no sé exactamente lo que dice, pero es exactamente interpretar lo que dice Ese no es la EG de AC La técnica definitiva de Usopp Abre nariz y dispara ¡El EG canon! Joder, la segunda película de Sonic Tiene que ser buena, eh Solo de pensarlo, tío Ahora todo el mundo debería... ¡Mira, Gotham! ¡Gotham City! Iba a decir, ahora el mundo debería ir a la mierda, ¿no? Porque no se supone que la luna hace algo a la tierra con los mares y la mierda esta ¿Verdad? ¡Otra vez! ¡Eso es increíble! Estuve en el campo de la tierra, pero eso es un gran descanso. ¿Eso es posible que el mundo se descanse? Ahora, no hay tiempo en el canón. Para esperar a la capacidad, el 7 de los Emeraldos necesitará. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Eso había algo? No, 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 no. Es verdad que sí Es que se mueve muy raro Eggman, tío Bueno, todo se mueve muy raro Eggman es el único humano bien hecho Es de Paua Esto nunca lo hicimos, eh Contéis, eh Nunca sé con qué se hizo Mira que los de Team Sonic Lo tendrían fácil, eh Para hacer una cronología bastante bien de Sonic Una cronología Pero serían la hostia, tío Mira que Sonic Adventure 1 2 Heroes Eh Ya los Sonic 1, 2 y 3 CD Todos esos podrían ser totalmente cano Pero claro Falle una cosa Los humanos dónde están Pero como no quieren hacer Persigue el tornado ¡Venga! Cochecito A ver Rose Tus panties Tengo que decir una cosa, eh Las pantallas de los malos Son mucho más difíciles Que las de los buenos, eh Así que ¿Ves? Me hace gracia el ¡Kia! Parece que las penetran ahí ¡Kia! Tío, qué gracia me hace Vamos a reservar el turbo Para cuando estemos rectos Por ejemplo, aquí ¡No me arriesgo! Puto coche Eh, el choque Pero bueno Esta ciudad que las carreteras No las arreglan Podría morir gente, ¿sabes? Pero mucha gente podría morir ¡No me arriesgo! ¡Uuu! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Te caes al abismo Y te mueres? ¿Te caes? ¡Mierda! Es difícil controlar Esto Ah, aquí podría haber saltado Y haber llegado hasta el otro lado Pero bueno Es difícil de controlar, eh No tiene suspensión este coche Ni retraso tiene el coche también ¡Wow! Casi me como He visto ahí la muerte, tío He visto ahí literalmente Lo que es la muerte O sea, ahí la he visto Por aquí hay un globo seguro No me han dado vida, eh He atravesado el coche Ese es el coche del presidente, ¿no? O sea, que este tiene que estar cerca, tío No me va a alcanzar El coche del presidente ¡Uuu! Lo tomo el coche Lo tomo por culo El coche del presidente, chaval Me pica ahora la cara, tío ¡Me pica! Y no cojo ninguno, tío Pero cojo dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué derrapas? Toma por culo el segundo coche, ¿no? Rose es una asesina innata, eh No tengo el turbo todavía, tío Es que me cuesta coger los anillos, ¿sabes? Pero me cuesta mucho coger los anillos Vale Tío, ¿dónde está? ¿Dónde coño está Tails, a ver? Me voy a quedar sin tiempo Y no estoy viendo a Tails por ningún lado, ¿eh? Ojo al dato Me lo tengo que mostrar Lo que es por este camino ya, eh ¿Dónde está? Es que no veo el coche, tío ¿Dónde coño está Tails? Tails ¿Dónde está? Te voy a dar un beso Y te voy a matar Porque los besos de Rose son venenosos Ah, mira, ahí está Está volando Pero Los últimos 28 segundos Normal Una C No pasa nada Capítulo 10, ya, eh Mira, mi hijo de carreras con Rose También lo tenemos desbloqueado Persigue el tornado con Shadow No me muevo No me muevo Es que sé lo que pasa si me muevo, tío Que me muevo ¡Qué perros! ¡Qué perros! No estoy viendo igual demasiado rápido Pero aún, pues ¿Me da ni la sensación? No Vale No pico Porque sé lo que va a pasar aquí No pico Es que me lo imaginaba Me lo imaginaba Como puede ¡Uuuh! ¡Una vida! Venga, 8 Es igual Esta partida no es la buena Así que me da igual Lo peor de todo es que Es eso Es que esta partida No es la buena Esta partida es la mala Bueno, la mala La que estoy utilizando Para regrabar esto Porque Ese es lo peor Yorda, que viene, que viene Perfecto, pero Coge esto, pues acaso Porque te vas a morir En cualquier momento Estaba a punto de caer Censado, eh Es que se Se No sé Se mueve de una manera Que me da miedo jugar, tío Este juego Vale Eso no se rompe Eh, mierda He ido Vale, he cogido Buen camino Perfecto Creo Oh, que buena Tú Que rápido, ¿no? ¡No! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Era una risa Irónica Y sarcástica No me lo creo Ha sido Ha sido La muerte Más Patética Que te puedes Echar en todo el universo No me va a coger una vida Vale He cogido el mal camino Ah, no, no De verdad No me creo Que Sado se haya muerto ahí, tío De verdad Salto porque O sea, mira De verdad Eso ha sido Sonic Team Te amo Te amo y te odio Al mismo tiempo Es increíble Te amo y te odio Al mismo tiempo De verdad Me darás una D Seguro Y todo por haber muerto ahí, tío Por haber muerto ahí No digo nada ¿Qué estás haciendo, gato? Gato, cada vez folla ¡Folla mantas! Ah, que es cuando van a la pirámide, ¿no? Sí Esto es cuando Knuckles ya vence al fantasma No sé por qué Amy siempre está ahí Pero vale ¡Mirale! Que como estaba ahí esperando así Como J.Carrie hizo un buen Eggman, ¿eh? Hoy vamos a pedirle a tu vida Y a tu Emerald Y a tu ¿Otra vez? ¿El robot? Bueno, el robot El gigante De hierro De hierro, de pie Joder, yo sí que estoy mal de la cabeza Es una canción de Eggman, ¿no? Yo soy Eggman Sonic tenía las pupilas blancas Estaba muerto Sonic es un zombie Bueno, no le derrotas Así Es más difícil derrotarle Pero vale Te lo como ¿Qué has dicho de mi porquería? Vale, hay que pelear con él Con Eggman, ¿no? No me acordaba de esta pelea Eliege Golem Vale, me está dando una paliza Aquí me puedo morir Ya está ¿Era destrozarle solo eso? Por eso no haber puesto este combate Sabes Que haber puesto que Eggman Le... Yo que sé Pulsaba un botón Y lo autodestruía, ¿no? Demostrando que es un cabrón Hasta con sus robots Vamos a dejarlo aquí ya, ¿vale? Y creo que he hecho bastantes pantallas Hemos hecho Tres GCs Y unas cuatro pantallas Bueno Ahora es cuando Knuckle Se pone nervioso Porque se sueltan Los cachos de Esmeralda De Master Esmeralda Por ahí Que desgraciada Desgraciadamente sexy Luego en el héroes Le ponen Otro tipo de traje Y hace que tiene menos pechos Pero luego vuelven a poner El mismo traje No sé por qué Y no me queda claro Si siempre Rose es una ladrona Es una buscadora de tesoros Es un agente Nunca me ha quedado bastante claro Porque siempre hace lo que da la puta gana Corre, corre, corre Cógete tu Esmeralda grande Vale, lo dejamos aquí Vale Tranquilamente Así que yo cierro Por favor Dime que cuando Vale Iba a decir Dime que cuando salga Estoy grabando Que me está grabando miedo Que la última vez me pasó Bueno Pues lo dejamos aquí Y No me acuerdo Ya tenía viejos recuerdos De este juego Y bueno Me gusta más Que la otra vez Que la primera vez Que lo jugué Pero bueno Ahora sí me gusta más El Adventure 1 Creo que el Adventure 1 Es mejor Muchísimo mejor Y Al menos por la exploración Y todo eso Por las pantallas También me gustan más Pero bueno La historia Que demonios La historia del 1 También me gusta más Pero bueno Por ahora Este también me está gustando Así que nada Mis polinesios milenas Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé si lo terminaremos O ya veremos Venga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!